si soy yo nuevamente trayéndote un nuevo vídeo que sin duda es en relación a los dispositivos ios y en esta ocasión seguramente te ha llegado a suceder que si tienes un dispositivo iphone quieres restablecer los valores de fábrica llámese porque esté bloqueado llámese porque prácticamente presentas alguna clase de error bueno hay que sacar que podemos hacer este método por medio de itunes y ahora también podemos hacerlo por otra clase de programas alternos y si bien es cierto por medio de itunes es lo más llamémoslo así lo más correcto bueno hay que destacar que existen otra clase de programas para llevar a cabo el restablecimiento a valores de fábrica de una manera más correcta más rápida sin tanto trajeteo y obviamente cuando el dispositivo se encuentra en la situación donde está completamente bloqueado no tienes acceso ahí en lo que es pues colocar lo que es tu pin no tienes acceso así es que qué programa estoy hablando estoy hablando de un antaño que sin duda con la última actualización se ha modernizado para ofrecerte más funciones espectaculares es paz fat iphone un locker y bueno obviamente se centra en llevar a cabo esto debe establecer valores de fábrica sin ninguna clase de complejidad así es que podemos llevar a cabo todo esto sin ninguna clase de problemas así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de paz para iphone un locker ahí abajo en la descripción así es que dicho esto vamos a proceder porque pues mira ya lo tengo tal cual aquí instalado así es que vamos a ejecutarlo y posteriormente tendré el dispositivo en alguna parte por ahí lo que me importa lo que me interesa es poder restablecer los fábricas y de primera instancia hay que entrar a esta parte donde dice quitar el código de bloqueo que sería lo mismo a restablecerlo porque obviamente lo va a restablecer pero también va a eliminar el código de bloqueo y después dicho esto importante mencionar que todos los datos se van a borrar porque obviamente va a restablecer todos los valores pero es importante siempre tener una copia de seguridad así es que pues podemos darle aquí en iniciar nos dice que el dispositivo hay que colocarlo en el modo dfu vale una vez que ya tengamos el dispositivo en el modo dfu le podemos dar aquí clic en iniciar y ya tenemos aquí lo que es el firmware correspondiente nos puede descargar la última versión o si tenemos el ip sw como es en mi caso bueno podemos seleccionar la para prácticamente que inicie ahí el proceso de quitando el código de seguridad pero con ello también restableciendo todos los valores a fábricas y un proceso que puede ser un poco tardado no tanto desde el programa sino más bien desde el dispositivo alrededor de puede ser hasta 10 minutos así es que es un proceso donde hay que esperar un poco aunque te lo dejo muy en claro claro que se van a borrar los datos por eso necesitamos una copia de seguridad y el tutorial como tal es restableciendo un iphone que está bloqueado obviamente eliminado de toda clase de restricciones de contraseña pero como dicho es elemental para que tengas tu dispositivo completamente funcional así es que te voy a estar dejando paso acá y fue un bloque pero aún no termina este tutorial porque que esperar a que llegue hasta el 100% y bueno obviamente recomendar de toda esta clase de programas que son indispensables pero también decirte algo muy importante y es que no utilices esta clase de programas para dispositivos de terceros es decir dispositivos que te los hayas encontrado dispositivos de segunda mano otra clase de dispositivos que prácticamente no sean los tuyos así es que eso te lo dejo muy bien en claro para que también obviamente youtube pues no haga uso de directamente pues estén tenía otras cosas así es que esto es completamente fiable y bueno completamente legal así es que es que vamos a esperar a que finalice este proceso vale pues ya finalmente ha terminado y ya en efecto el bloqueo se ha quitado con éxito así es que paso a iphone locker pues ha removido por completo lo que es cualquier código ha establecido el dispositivo a sus valores de fábrica así es que es muy fiable con eso ya prácticamente sería el procedimiento de ese propio dispositivo configurar ahí lo que es una red wifi hay colocar tu apura y nuevamente establecer un código o si no lo quieres puedes dejarlo así establecer ahí si deseas compartir los datos con desarrolladores todo esto que ya directamente lo realizas con tu dispositivo así es que fue prácticamente un método fiable así es que te lo voy a estar dejando este programa abajo ahí en la descripción recordar que también puedes eliminar el aire de apple quitar el tiempo de uso en la pantalla y omitir la administración de dispositivos móviles en estos dispositivos que son con aires así es que pues prácticamente ahí lo tendríamos de esta manera ya tenemos acceso al dispositivo valor de fábrica restablecido y no necesitamos lo que es un programa como itunes así es que hasta aquí te voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más astutos fuera pisao ah 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 Gracias por ver el video.